¿Cómo están cracks? Como pasa siempre con este tipo de partidos cardíacos, el Madrid-Juventus sigue generando reacciones, especialmente la última jugada, el penalti. El exportero de la Juve, Stefano Tacconi, dijo que hubiera hecho él de haber estado en el lugar de Gianluigi Buffon. Ojo, si yo fuera Buffon sabiendo que me retiraría, le habría partido la cara. Sería el gran final de una carrera estupenda, dijo este exjugador. Otro que opinó fue la leyenda de la Juve, Alessandro Del Piero, pero todo lo contrario, dijo no entender la reacción de Buffon. Cuando Gigi habló sobre el árbitro, me resultó difícil entenderlo. El fútbol es así, creo que en unos pocos días Buffon dirá sobre el árbitro palabras diferentes de las que dijo. Yo también creo lo que dice Pinturicchio. Otro italiano, el gran Andrea Pirlo, dijo, creo que Buffon exageró, pero lo entiendo porque pudo ser su último partido. Pudo haber sido penalti, pero un árbitro un poco más inteligente envía todo al tiempo extra. Y todavía no se sabe oficialmente si van a castigar a Ramos o no por aparecer en los vestidores y por tener una discusión con Massimiliano Alegría y... De ser así, le podrían caer de uno a dos partidos. Desde Madrid creen que no sancionaran a su capitán porque, aunque bajó al túnel de vestuarios, no pisó el césped. Te gusta estar bien informado, ¿no? Estás en el lugar correcto. Suscríbete a Crack. El Barcelona regresó a los entrenamientos tras la eliminación de la Champions. Ahora la prioridad de los culés sería conservar el invicto el fin de semana frente al Valencia. Todo indica que Sergio Busquets todavía no estará disponible y su lugar sería ocupado por André Gómez. Mientras tanto, medios en Barcelona informan que la renovación de Samuel Umtiti ya no es prioridad. Primero, porque no gustó que el propio defensa pusiera en duda su continuidad. Y segundo, porque su nivel parece venir a menos en los últimos partidos. Así que, según esta información, el Barça sí quiere renovarlo, pero no le urge blindarlo del interés de otros equipos. Y chequen esta curiosidad, hay un jugador del Barça que todavía podría ganar la Champions. ¿De quién se trata? De Filipe Coutinho. En caso de que el Liverpool ganara la Copa de Europa, ésta entraría al palmarés, a la lista de títulos ganados, del brasileño. Coutinho jugó la primera parte del torneo con los Reds y marcó cinco goles. Por reglamento, no pudo jugar la segunda parte con el Barça, pero por el mismo reglamento, aún podría considerarse campeón si los de Klopp consiguen la Champions. Esto no es un invento, ya le pasó a Samuel Eto'o, quien siendo del Mallorca, fue ganador de la Champions con el Real Madrid en el 2000, por haber jugado la primera vuelta con los merengues. ¿Qué les parece? Luego del fracaso del Manchester City en la Champions League este año, Pep Guardiola tendrá un presupuesto de 680 millones de euros para la siguiente temporada, según informa The Telegraph en Inglaterra. Esta información dice que quiere dos mediocampistas, jugadores por las bandas y un delantero. Y así terminó Robert Lewandowski después del partido entre el Bayern Múnich y el Sevilla en la Champions League. El polaco compartió esta foto en sus redes sociales. Ayer le preguntaron a Marcelo si les dio miedo que les pasara lo mismo que al Barça en Roma. Y dijo Marcelo que la verdad sí, lo admitió, dijo que sí, sí habían pensado en eso, pero que hay una diferencia. Si te digo que no, te voy a mentir, pero la verdad que sí, digo, imagínate pasa lo mismo, pero la diferencia que somos, somos el Madrid y no dejamos de pelear hasta el final. Hemos creído que podíamos hacer un gol que ayudaría muchísimo a pasar y al final hemos conseguido. En la Europa League el Sporting le ganó al Atleti, pero por el global los del Cholo avanzan a semifinales, Diego Costa salió lesionado. El Cheska Moscú le ganaba 2 por 0 al Arsenal, pero Huelbeck y luego Ramsey empataron, avanzan los Gunners. Vean por cierto lo que le hicieron a Ramsey en el mediotiempo para que pudiera continuar. El Salzburgo también va a semis después de golear a la Lazio, lo mismo que el Marsella que derrotó al Leipzig. Ahí están los 4 semifinalistas de la Europa League, cracks, ¿qué duelo les gustaría ver? Y todo parece indicar que el actual técnico del Frankfurt, Niko Kovac, será el entrenador del Bayern Múnich a partir de la próxima temporada. Eso es todo por hoy, cracks, muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Nosotros nos vemos en el próximo video. Si quieres seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción te dejamos nuestras redes sociales. Chau!